El frío e implacable territorio de Siberia cubre casi el doble del territorio de Estados Unidos. Pero tiene una población menor a la de California. Tal vez por sus temperaturas por debajo de los cero grados. No es un lugar al que alguien se mudaría por voluntad propia. Pero recientemente, dos adolescentes descubrieron que algunos vecinos alienígenas podrían haberse instalado aquí. Es un alienígena. En marzo de 2011, hubo muchos reportes de ovnis en Irkutsk, Siberia. Un punto de atracción de ovnis es donde hay muchos avistamientos. E imagino que si es una parte fría y aislada del mundo, como Siberia, quizás no hay mucho que hacer. Diría que es parecido a por qué vemos críptidos en zonas boscosas donde no hay muchas personas. Tal vez los alienígenas no quieren que la gente los vean. Por eso van a lugares menos poblados. Un mes después de estos avistamientos de ovnis en Siberia, dos amigos hicieron un alboroto cuando captaron imágenes paranormales nunca antes vistas. En abril de 2011, Ivan Baturin y Arten Fedetov caminaban por una pradera de Siberia cuando se toparon con un increíble descubrimiento. Lo encontré por ahí, rápido. Ve a echar un vistazo. ¿Dónde lo encontraste? Por allá, anda. Ve a echar un vistazo. Ahí está. Ese feo pedazo de... Un momento, vamos a acercarnos. Se acercaron a lo que parecía ser un cuerpo tirado en la nieve. Dos personas y una cámara de mano caminando por la nieve. A medida que se acercan al árbol o al arbusto, no estaban seguros de qué esperar. Miraron de cerca a una figura sin vida. Sí, fue hace unas dos horas. El perro lo olfateó. Estuve pensando qué clase de criatura podrá ser. Sí, claro, si supiera. Espera. Claramente esta cosa está muerta. Lo que me sorprende es que la criatura era muy pequeña, de medio metro. No era muy grande. Le cortaron la pierna o algo le sucedió. Estaba desnudo y parecía demacrado y escuálido, ahí tirado y congelado. Es como un pedazo de carne muerta. Está muerto, eso parece. Esto es un alienígena. Cuando se acercaron, parecía algo carnoso y que podía tener venas. Parece que estaba lastimado. Mira, le falta una pierna. Creo que se la arrancaron. No sé qué es este pedazo de basura. Debe llevar aquí una semana o más. Tras grabar el video, Ivan y Artem lo subieron a internet para mostrar su descubrimiento. El alienígena muerto se volvió noticia, tuvo millones de visitas y desató debates en todo el mundo. Entre toda la atención, los funcionarios rusos intervinieron y afirmaron que el video era un engaño. Ivan Baturin diseñó el boceto de un alienígena y con ayuda de pan y plastilina hicieron la figura y además la cubrieron con piel de pollo. Pero su esperanza de disipar las especulaciones de alienígenas en Siberia tuvo el efecto contrario. El Kremlin se involucró y fue donde los teóricos de la conspiración se regodearon. Porque muchos decían, es un alienígena. ¿Qué sucede? ¿Qué oculta el gobierno? ¿Qué están haciendo? Las personas no creyeron los alegatos y naturalmente hubo acusaciones de encubrimiento. ¿Por qué el gobierno se molestaría en hablar de esto si era tan disparatado y ridículo? El gobierno no malgasta su tiempo para hablar y desmentir este tipo de cosas que parecen ser falsas. Si lo vemos desde la perspectiva del gobierno, las personas podrían desestabilizarse al saber que los alienígenas, con su gran tecnología avanzada y herramientas superiores, están en el planeta. Creo que los gobiernos de todo el mundo son conscientes de esto, vigilan y probablemente organizan y manipulan lo que se nos permite saber. Así que si esto no era un engaño, los alienígenas podrían estar aquí. Y para ellos, Siberia es tan implacable como los humanos. Gracias por ver el video.